Ahora regresamos a cuando las aguas suben. ¿Qué sucede, cariño? Oh, Juan, el informe del clima predice que la tormenta se volverá más fuerte. Hay riesgo de inundación y están cerrando las carreteras. Realmente tenemos que hacer algo. Pero, mi querida Marta, todo lo que necesitamos está aquí juntos, abrazados. El resto del mundo poco importa. Sí, pero, Juan, no tenemos seguro contra inundaciones. ¿Qué haremos si el agua entra a la casa? Querida, nuestro amor nos mantendrá a salvo. Sí, supongo, pero ¿protegerá nuestros documentos importantes, esos que siempre olvidas guardar en un contenedor impermeable? ¿Sí? Pero, Juan, mi hermana me llamó y dijo que debemos ir a un lugar más alto. ¿Tu hermana? Sí, mi hermana. Pero, no tienes hermana. Ah, oh, dije hermana. Quise decir el sobrino del primo de mi hermano gemelo. ¿Sobrino del primo de tu hermano gemelo? No soporto estas mentiras. ¿Qué otra cosa no me estás contando? No importa, cariño. Debemos irnos de aquí. No puedo. No puedo irme. No me iré. De acuerdo. Como quieras. Yo me voy. Vamos, Portia. Espera. No te lleves a Portia. Marta, no. No, Portia, no. 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 Come back. No. 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 Why? ¿Regresará Marta? ¿Juan se preparará alguna vez para la inundación? Sintonice el próximo episodio de Cuando las Aguas Suben.